Recién la tercera temporada del mundo de Riley y está viendo hay una cuarta, pero sí, también escribir y todo y... Huckleberry Esta entrevista va a ser vista en el mundo, TKM es visto en el mundo entero, Latinoamérica por supuesto que te ama, te va a estar también muy atento y ni hablar Argentina, aquí ves parte del amor que te tenemos está acá, acá adentro Gracias 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 We are great I have no idea what he said, but I heard gracias I'm curious, this interview is going to be seen all over the world and mostly, Latinoamérica, obviously and we hope that this little part shows how much we all appreciate your love in Argentina I've honestly never felt so much love being in a place for only five days, so thank you I love 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 you Do you say that that's it? Chao, chao. You look gorgeous. You look cute.